como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca cuidado el auto el auto dejarlo pasar primero después pasamos el paso primero aquí que estás mirando los vídeos hace tres meses y no te suscribiste no sé yo lo hago también el botón tiene que estar en gris no en rojo hace toda la gente que se suscribe y gracias a toda la onda a los patrones a toda la gente que está por ahí apoyando en instagram en el tic toque no vayan ahí que en título que tenemos tic toque estoy empezando a hacer cositas locas ahí como loco toc loco toc busquenme por ahí y vayan a seguir ahí estamos haciendo locura por ahí así que gracias a toda la gente también que me va ayudando en todo lo que son las redes el gran grupo paso que tenemos ahí de los cíos vamos a ir con un tema entonces pedido por la gran en este caso ángeles fan de los jaibas larguísimo el nick nos sigue desde el principio dejando mensajes amorosos aparte nada una chica muy activa está bueno eso tienen que emularla en ese sentido porque es muy participativa deja muchos mensajes la queremos mucho en la comunidad porque es muy adorable la persona muy querible entonces ahí está con nosotros ahí apoyándonos vamos a ir con la canción pedida por ella en este caso kilapoyun ninguna tonta ángeles tremendo tremenda grupo la canción las estrellas vamos a darle tic y ve muy riquís y trata ya cuando veo esta foto me vuelve loco esta banda estos ponchos están buenísimos están representativos estos ponchos negros es una locura todas las fotos es muy épica esta banda me encanta lo han emulado muchas bandas del rock quedaron enloquecidas es muy western aparte del toque que es totalmente andino ese toque totalmente de parte de pertenencia de un país digamos representan a chile increíblemente tienen ese toque como de totalmente de que lo han que lo han emulado muchas bandas como los bunkers le encanta esa estética tiene una estética espectacular o sea que a mí a mí me vuelven loco estos deben vender camiseta como loco porque tienen muchísima muchísima visual es muy visual esta banda aparte de lo que son como músicos y todo esto no todas las cosas van anexando y haciendo está este maestro amable cantando estrellas en guitarra oscura descanso el cielo con mi voz dormida para que bebas de la noche la noche tiene las nocturnas aves uff que banda de la pum que voces que tenían estos tipos escuchen porque no hay acá es una capela casi lo de los costados es totalmente circunstancial porque quisieron darle un toquecito porque son unas cuerditas son unos arreglos no sé si no hay un triángulo unos toquecitos de metal muy muy sutiles y las voces ahí acomodándose acá están haciendo unos graves tevantes vienen es una asilación hermosa hay veces que meten tres hay veces que meten cuatro que trabajo que tiene esta banda que digamos abarcan tanto digamos porque aparte por la cultura que tienen porque no sabes con qué género te van a salir con qué con qué tempo con qué escala es una banda muy muy digamos lo que digo tienen muchísimas cosas de pertenencia pero es muy amplia entonces no sabes con qué te van a venir en cada disco en cada canción eso es lo lindo de bandas como las que tienen ahí en chile que que beben de muchas bandas que por ahí se tuvieron que ir por una cuestión política por una cuestión de y se enriquecieron impresionantemente esta banda es increíble las cosas que tiene yo creo que aquí la posición también se tuvo que ir como intinimani que como varias bandas como los jaivas como un montón de bandas que que se fueron de chile luego volvieron y y se van enriqueciendo por el lugar que vayan hasta si van de gira también se van empapando eso es una locura pasando a países toda latinoamérica toda europa la locura porque el espacio de silencio hueco enferma en orbitas de negras naves cuando la luz nos arrebata el tempo mañana es hoy si nos dicen las estrellas bienvenidos 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 a esta hermosa galaxia a la ciudad Andromeda muriendo se hace bella ¡Sí, señor! Estamos en otro golexio Tremendo A mí me empezaron a llevar ¿Cómo cambian la coralidad? ¿Cómo cambian las voces? ¿Cómo te endulzan? Es la forma de encararlos vocalmente ¿Qué groso que son estos tipos? ¿Cómo te transportan? Estábamos totalmente con un bombo ahí Que te llevaba al medio Al lado de un arroyito Te pasan un chivito cerca Estamos aquí en el medio del altiplano Y por ahí te salen con una coralidad Que te lleva a Andrómeda ¡Te lleva a Andrómeda! ¡Pasta de tierra! ¡Qué rico! Uy, por Dios, lo que es esta composición ¡Qué exquisitez! Por Dios, escuchen la combinación de voces Que te van haciendo esos vientos Que aparecieron que no sé qué mierda son ¡Uf! Vamos más atrás Este tema está buenísimo Está buenísimo Escuchen lo que es ese arreglo ahí en el medio ¿Cómo cambia este tema? Es una montaña rusa Vamos a prestarle bastante atención Porque hay muchas cosas acá Acá venimos con la base del principio Pero escuchen lo que es ese que cambia Pájaro principal de tus heridas Escuchen acá ¡Charendo! Tierra amarga y solo tierra A las engendradoras de la vida ¡Wow! Lungos y a la explosión de las estrellas Es que emprendiste solo la aventura Más allá de las aguas que hervirán Abre la voz que viene el duro A construir canciones Impresionante la canción Impresionante Van dos minutos veinticinco Parece que pasamos por cinco estadios musicales Es una locura lo que hace Y el coral Los arreglos que tiene esto Los cambios de coralidad Los apoyos de voces Es una agrupación tan enorme esta Es increíble lo que hace en esta canción Es como demostrarte todo lo que hacen En varias de las canciones que vi en una sola Y en dos minutos Es un extracto tan perfecto Los arreglos que hay acá Los vientos con las cuerdas Con ese charango que te van pañando De un lado Cuando te van haciendo esa coralidad Que digo que estábamos en Andrómeda Cuando estábamos en Andrómeda Que estaba cortante a la izquierda Luego te van haciendo una rítmica Pero te lo van tirando de la izquierda De la izquierda a la derecha ¡Uff! Tengo todos los pelos parados Gran composición Gran composición Enorme altura Qué linda Aparte El nivel de arreglos que hay acá Es una exquisitez Es el bombo ese con el bajo cortadito ¡Tum! ¡Tum! Pero con muchos graves Hermoso Casi nada A nivel de lo que es el rítmico acá No hay casi nada Son todas cuerdas Vientitos que entran Salen Y coralidad plena Coralidad plena Lo que digo La complejidad de lo que es La estructura de la canción Es hermoso Te van llevando Como un cachetazo Atrás del otro musical Es una enseñanza Es una escuela esto Caminos estelados A construir Caminos estelados Qué hermoso Charangu Por fin Vuelven a una cosa Al principio Sangres de amor Laureles Invencibles Patrias de pan Y vino Sin premura Qué buena combinación El grave al medio Con estas dos voces separaditas Te van variando Lo que hacían al inicio Ahora sí volvimos a una A una A una de la estructura inicial No podemos hablar de estrofa acá Y estribillo Porque esto es distinto Estamos en otro mundo Estamos en el mundo Que la paviuna acá Es una locura total Arreglo tras de otro No te dejan nada sencillo Está todo perfecto Fíjense Te llevan Te transportan increíblemente Hermosa canción Hermosa canción Anhelos de justicia Es apacible Cómo te frasean Los bravos medios Animal Repúblicas en cintas De paloma Y la letra Ni te cuelga Crisálidas en las revoluciones Crisálidas en las revoluciones Anoten Durazgos de hermandad En el arroz Qué pedazo de lírica Por Dios Hagan algo flojo Muchachos Disfrutenla No voy a decir más nada Canaxias emigrando Hacia el albendrú Qué lírica Por Dios Eclipses del puñal Que el dolor lleva Cunetas con alondas En el centro Baja lo principal De luz De heridas Baja lo principal Baja de tierra Amarca El solo tierra A las engendradoras De la vida Rumbo hacia la explosión De las estrellas La especiidad que tiene esta canción Por favor Qué temazo Me dan ganas de escucharlo de vuelta Qué pedazo Iría para atrás Lástima que sea un poquito largo Porque va a quedar el vídeo Después no me lo mira nadie Y cuando ven 20 minutos Se asustan Pero yo tengo una gana De escuchar esta canción Es tan compleja Por favor Un cachetazo Atrás del otro Qué pedazo de composición Lo que es coralmente Vocalmente Cómo encara cada uno Cómo te van separando De la producción Todo es tremendo A nivel rítmico Es sencillo El bombo ese Es lo único Que le da ese toque Pura coralidad El charango ese Que entra Y es como una avioneta Que te va para todos lados Es que te chiste Solo la aventura Qué canción Más allá de las aguas Terminales Hay algo acá A la izquierda Corrín Que traje tengo No, no, no tengo No, no tengo No, no tengo No, no me saqué ¿Cuánto sale un frac? No llegamos A construir caminos A construir caminos Estelares Qué lírica Por Dios Y eso no le hice Mucha referencia A la lírica Saltís Este angulito final Muchacho Qué pedazo De canción Por favor Qué demostración Musical Enorme Enorme Estos tipos Son enormes Yo te digo Acá no tengo Qué ponerme Para ir a ver A esta gente A la gente Que no Digamos Que no le agrada La música Tendrían que Digamos Que no Habría que ver Quién gente Está capacitada Para ir a esta banda Es muy fuerte Muy potente Lo que hicieron acá ¿Quién compuso Esta genialidad? Lo que es la lírica Que yo ni me metí Ni me metí Pero era una cosa Atrás de la otra Una Una prosa Hermano Impresionante Unas analogías Unas inéditas Unos toques Totalmente Aparte con palabras Mandaron Andrómeda Mandaron bastante Digamos Te dirías que Mirando lo que es El cielo Esta canción Compuesta Es hermosa Hermosa Con una rítmica Muy pequeña Y una coralidad Enorme Los graves Enorme Ya te tiraban Dos voces Dos ruiseñores Un jilguero Por este lado Había 25 pájaros Hermosos Cantando Con unas Entonaciones Una forma De encarar Un nivelazo Y acá Uff Esta banda Me desarmó Esta canción Es tremenda Esta banda Me encanta Que yo Ya las vengo analizando No sé de cuántas canciones Le he analizado Esta banda Pero que me sorprendan No me No dudo De su capacidad Pero Lo que me falta Por escuchar Muchachos Que hermosa Hermosa canción Nada Gracias gente Gracias en este En este caso A nuestra Hermosa Patreon Por pedir Esta canción Que es una Así que Ángeles Fan de los jaibas Lo decimos así Como es entero El nick Gracias por Portar nuestros Enormes Enormes músicos A esta Comunité Arriba de archi Gente Estoy cansado